Esta es la historia de un burrito llamado Pepe y de una visita que recibió en su granja. Pepe era un granjero muy trabajador que vivía con otros amigos animales. ¡Cuántos buenos amigos viven en ella! Estaba, por ejemplo, Primero Gargallo, a quien todos llamaban afectuosamente Gallo. Era famoso en la comarca por levantarse muy temprano y despertar a todo el mundo, aunque su voz no era la de un cantante de ópera, precisamente. ¡Despertad todos! ¡Comienza un maravilloso día! Otro habitante, Perry Candle, un perro inglés cuya tarea era vigilar a las ovejas. El problema es que en la granja de Pepito no había ovejas, así que se pasaba el día entero escuchando música de los Beatles. Blanca Mandibú era una vaca muy tranquila que dedicaba mucho tiempo a masticar la hierba. La combinaba con diferentes especias. De este modo podía entregar a sus vecinos diferentes tipos de leche de acuerdo a los gustos y las dietas de cada uno. Un capítulo aparte merece el señor verdoso. Un caballo verde que montaba mucho en bicicleta, practicaba actos de circo y por la tarde pasaba largas horas leyendo libros de cuentas. Por último estaba el señor Don Gato, que había venido por un tiempo a la granja a recuperarse de una lesión. Esta la tuvo al caerse de un tejado después de recibir una noticia inesperada. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay! ¡Cómo me duele todo! ¡Ay! ¡Me duele la espalda! ¡Me duele la pata! ¡Me duele la sobreja! ¡Los ojos! ¡Miau! También, como en toda granja, había otros animalitos, como cienpiés, gallinas y pollitos. Pero como son muchos, aún no conocemos sus nombres. Pepe tenía otro amigo, a quien había conocido en un paseo por la montaña, Coco. Coco era un cocodrilo muy simpático y divertido, pero la fama de pocos amigos de los cocodrilos le hacía tener una vida solitaria y aburrida en su río. Pepe había invitado a Coco a conocer su granja y presentarle a sus amigos. La granja de Pepe hoy visitaré y con sus amigos yo disfrutaré. ¡A ver, amigos! ¡Por favor, escuchad todos! ¡Por favor! ¡Estoy esperando la visita de un gran amigo mío! ¡Quisiera que todos le tratemos con mucho cariño y le brindemos nuestra amistad! ¡Ya que él se siente muy solo en el sitio donde vive! ¡Huva, huva, huva, huva! Mientras decía esto, algo espantó a todos los animales que salieron corriendo y gritando. ¡Mia, mia! ¡Socorro! Gritaba desesperado Don Gato. ¡Ay, socorro, que me quedo en poca fila! ¡Mia! Verdoso montó en su bicicleta y comenzó a hacer extraños giros que lo traían siempre al mismo lugar. Perry Cando cantaba Y Mandibú no podía quitar sus ojos de unas mandíbulas y unos dientes como no había visto en su vida. Pepe se dio la vuelta y se encontró con Coco. ¡Hola, Coco! ¡Qué sorpresa! ¡No te esperaba tan pronto! Es que estaba muy ansioso por venir a conocer tu granja y a tus amigos, pero me parece que no les he caído muy bien. ¡No te preocupes! ¡Se han asustado! ¡Ya verás cómo te aceptarán muy pronto! ¡Dame un abrazo, chavalote! ¡No te preocupes! Así, al abrazarse Pepe y Coco, los animales de la granja, vieron que, por lo menos este cocodrilo, no representaba ningún peligro. Lentamente se fueron acercando, comenzaron a conversar con Coco y a hacerle muchas preguntas acerca de su río. ¡Coco! ¡Tú puedes venir a nuestra granja siempre que quieras! Pepe estaba feliz de haber sumado un nuevo amigo a su grupo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias, Pepe! Y, por supuesto, vosotros y vosotras podéis venir al río cuando queráis. ¡Ja, ja, 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 ja! De esta forma, fue cayendo la tarde, con Pepe y Coco contando sus aventuras en el río y en las montañas. Aventuras tan apasionantes como las que vivirían muy pronto otros personajes de la granja. Pero esa es otra historia.